...líderes, se están entrenando para ser días mayores, se están entrenando para llevar a más jovencitos como ellos a conocer al Señor Jesucristo. Así que quisiera llamar a los teólogos que tenemos en servicio. Elin Pablo. Erika Ríos. Daisy Méndez. Reciben una estrella en los años de servicio que han tenido trabajando con nosotros como T.O.T. y además comparten su uniforme. Reciben esto para poder identificarse que no son conquistadores, sino que son los adolescentes que nos están ayudando. Gracias. 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 Gracias.